Curiosidades y más presenta Yalik Zaparicio, Yuri no puede pronunciar su nombre. La cantante mexicana Yuri estuvo en el centro de la controversia hace algunos meses cuando comentó que la actriz Yalik Zaparicio no era bonita ni con cuerpazo como para estar en Hollywood, y que quería tener a una Yalikza para que esté en su casa y cuide a su hija, haciendo referencia al papel de la actriz en la película Roma, donde interpreta a Cleo, una empleada doméstica. En ese momento Yalik Zaparicio afirmó que no tenía conocimiento sobre los comentarios de Yuri y dejó en claro que pese a la cantidad de críticas que ha recibido, ella está enfocada en seguir demostrando su talento. Pero ahora nuevamente Yuri ha causado polémica al volverse a referir a Yalik Zaparicio y es que mientras trataba de halagarla dejó ver que no sabe pronunciar su nombre. La veracusana asistió a la Semana de la Moda en Nueva York en donde fue invitada por su amigo el diseñador Wilfredo Gerardo. Yuri fue cuestionada sobre qué opina de la actriz de Roma que haya sido una de las estrellas del desfile de Michael Kaur en el mismo evento en Nueva York, donde estuvo al lado de Nicole Kidman y Kate Hoxson. Yuri comentó fascinada, ella es una digna representante de nuestro país, en todos lados donde ella vaya se le aplaude. Pasando a otros temas, Yuri fue interrogada sobre el escándalo de Verónica Castro y Yolanda Andrade, ante lo cual ella negó dar declaraciones. Nada, no opino nada, no quiero opinar sobre de eso. Para ejemplificar esto último, Yuri añadió que esa lección la aprendió después de la controversia por los comentarios que dio sobre Yalik Zaparicio. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que no pudo recordar el nombre de la oaxaqueña. Yuri comentó al respecto, cuando opiné de Yari, hice una pausa y no pudo recordar el nombre de Yalik Zaparicio, así que prosiguió con el apellido, pero no pudo pronunciarlo bien. Opiné que me encantaba ella, que estuviera en el Oscar y todo lo voltearon, por lo tanto, nunca más vuelvo a hablar de nadie. Sin duda, el estrellato de Yalik Zaparicio, tras debutar sin experiencia en la aclamada película Roma, levantó mucha controversia en México, numerosos famosos del medio artístico mexicano que se mostraron en contra y actualmente todavía hay quienes no están a favor del enorme reconocimiento que goza la oaxaqueña. Aunque se dijo que la fama sería pasajera, Yalik Zaparicio ha demostrado lo contrario y ha brillado con su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York, además de modelar para la firma Rodarte al lado de grandes estrellas de Hollywood. ¿Qué piensas sobre las declaraciones de Yuri? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.